... Rocío tuvo su accidente en noviembre del 2006. Su diagnóstico fue traumatismo encefálico severo con una lesión importante frontotemporal derecha. Ella estuvo 41 días en coma, a los 8 meses vuelven a operarla en donde realizan una craniotomía reconstructiva y a raíz de un quiste encefálico vuelve a ser intervenida por tercera vez. Bueno, su rehabilitación fue bastante dura, larga, ella estuvo casi un año y medio sin caminar. Su rehabilitación la hizo acá en Mortero, en el consultorio de Jessica Duto. Bueno, de esto ya pasaron 13 años, siempre estamos yendo a Córdoba a los controles. Esta es la historia de Rocío, quien producto de un accidente en un caballo cambió su vida para siempre. Y desde ese momento ella y su familia debieron hacerse fuertes para afrontar cada lucha que le tocó vivir. Ahora, comienza un nuevo capítulo, una nueva operación. Nos estamos preparando para una próxima cirugía. No sabemos bien todavía en qué mes va a ser, entre mayo, julio más o menos. A Rocío hay que hacerle un cambio de válvula, de hidrocefalia y hay que colocar una nueva plaqueta sintética. ¿En qué va a consistir esta operación ahora? Bueno, se va a hacer un cambio de válvula, se va a colocar una plaqueta nueva y se va a hacer otra vez una craniotomía reconstructiva. La lucha no solo tiene que ver con el acompañamiento y ver cómo el tiempo se detiene cada hora buscando una recuperación que llega pero lentamente. Aunque el costo de la importante intervención afortunadamente lo cubre la obra social, el desafío ahora es afrontar los gastos, consecuencia del traslado y estadía fuera de casa. El valor de la válvula y de la plaqueta es estimativo a los 500.000 pesos. En este caso sería cargo la mutual de toda la operación. Sí, sí, sí. La idea es llevar adelante ahora una primera pollada para recaudar fondos para lo que tiene que ver con todos los gastos que te va a demandar estar en Córdoba, ¿no? Sí, la pollada se va a realizar el día 8 de marzo. Esta lucha tiene una protagonista, que cuenta cómo en carne propia sigue luchando como una verdadera guerrera, con muchas ganas de salir adelante y vivir la vida que se merece. Nerviosa, sí, por lo que se me viene ahora la cirugía. Y bueno, yo quiero que ya pase todo, así ya dejo de estar. ¿Notás el cariño de la gente, el cariño de la comunidad? Sí. Porque es muy complicado también todo lo que estás viviendo, ¿no? Sí, sí. ¿Muy ansiosa? Sí. ¿Cómo fueron estos, a ver, estos últimos años? ¿Cómo la venís peleando? ¿Cómo la venís luchando? Y siempre por esto me sigo nerviosa. Me pongo a pensar lo que me pasó y digo por qué, por qué a mí, por qué todo esto a mí. Nerviosa siempre. Pero sabiendo que esta es la última operación. Sí. ¿Sí? Sí. Y todo va a cambiar. Sí. Y dijiste que estaba, a ver, hablando un poquito fuera de micrófono, me decías que estás un poco cansada ya de todo. Sí. Le agradezco a toda la gente que me va a ayudar. Y qué bueno que todo salga bien y yo poder estar bien también. No es nada fácil, pero yo siempre digo que tengo el apoyo de mi familia, que eso es importante, amigos. Y bueno, y hay que darle para adelante, hay que perseverar, hay que tener mucha fe en Dios. También quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros de la cooperativa, que bueno, que cuando pasan estos casos puntuales, somos muy unidos. O sea, somos una familia ahí adentro de una institución y estamos siempre para darnos una mano uno al otro. Y bueno, vamos a ver.